Corona de Soconusco En Playa San Benito Trae para ti Corona de Soconusco Invita este 28, 29 y 30 de marzo A los eventos deportivos Fútbol de playa Rama varonil Y voleibol playero Ramas varonil y femenil Se premiará con artículos publicitarios A los ganadores de cada torneo diario En el área artística Comediante e imitador Chuy Martínez Señores, señores, muy buenas tardes Venga los aplausos No los escucho, ánimo Fran y su impacto norteño Como todos los años Concursos, regalos, diversión Para toda la familia Producción MediaXoft Y promociones Playback Ellison ¡Gracias!